bueno ya después de cinco horas de cocción le dimos cuatro horas con el cubierto la última hora media hora media hora lo destapamos y le colocamos a dorar ok ahí ya quedó el nuestro primer lechón ahí se siente crocantico ok entonces como suena aprueba crocantico nuestro vamos viendo la carne y el arroz como se ve bueno este es el final